Me llamo Zeferi Soler, soy profesor de una escuela de negocios en Barcelona y Madrid y estoy en la Universidad del Externado haciendo cooperación en un trabajo de intercambio de profesores. Me han invitado para un seminario internacional sobre la inteligencia emocional y mindfulness y gestión de la marca personal. Los objetivos del seminario en concreto es explicar bien las cuatro etapas de la inteligencia emocional, también haremos alguna prueba ya científica porque está comprobada por universidades de Estados Unidos y de Barcelona y Madrid, que es un cuestionario que utilizamos. Y entonces cada persona, por sus respuestas, la podemos clasificar positivamente en cuáles son sus puntos fuertes en el momento de la comunicación, tanto para directivos como en la vida familiar, como la vida entre amigos y colegas. Y el último objetivo es Mindfulness, que es un concepto norteamericano, pero que está tomado de la India, que es la meditación. La meditación que puede ser entre amigos, entre profesionales o también en algunas empresas. Hay algunas empresas todavía muy pioneras, una de ellas es Google, pero hay otras que no tienen nombre conocido que utilizan la meditación para hacer pausas, también para tranquilizar el espíritu y para ser muy eficiente en el trabajo. No, que estoy encantado de compartir mis experiencias con mis alumnos y que les felicito por estar terminando la maestría de este año. O sea, que felicidades desde mi corazón. ¡Listo! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!